Entonces la anciana se apareció en el rincón Y cuando abrió los ojos, los niños pudieron ver el espacio de los ojos vacío Los chicos gritaron de terror y corrieron por su vida Hasta que llegaron a un capo lleno de ponis Lindos y amigables caballitos que los esperaban para llevarlos a un lugar seguro